Música Bueno, tras dar muchas vueltas con el coche hemos encontrado un puesto que nos convence aquí en medio de la ciudad aguas cristalinas y peces grandes por lo que dicen también nos han dicho que es muy muy duro esto así que bueno, habrá que comprobarlo ¿no? Música 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 Pues aquí tenemos una preciosa común de gravera francesa que ha salido a media mañana con el sol en lo alto y bueno, esta la soltamos ya que os tenemos que enseñar lo que hemos sacado esta noche Música Música Bueno, mi primer pez de una gravera urbana en el corazón de una ciudad de Francia aquí la tenéis ha picado por la noche y hace un rato he perdido otra estamos pescando muy próximo a unos palos y un montón de estructuras sumergidas y de todo o sea que muy bien la verdad muy contentos de del nuevo lugar que hemos elegido Música 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 Primera noche primer pez a las 4 horas de tirar las cañas y parece que elegimos bien los pots otro pez de 20 kilos Música 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 ¡Gordo, bomba! ¡Aspartando! Bueno, pues aquí estamos. Segundo día, vamos a cambiar las cañas. Y nada, estamos pescando con bastante tamaño en los hookbaits. Hoy le hice 28. Mira cómo vienen. Aquí la prueba. Mira, un hard hookbait de 32 que era este, mira cómo lo han dejado. Mucho cangrejo, tortuga, una pesca difícil. Tortuga, brema, cangrejo, tenemos de todo. ¿Y cómo tiramos las cañas? Pues estamos pescando a unos 130-140 metros en la otra orilla, próximo a unos árboles sumergidos. Tenemos un poco de todo, hay estructuras. Y nada, vamos por las tardes, cebamos un poco desde allí con la pala. Hemos estado viendo peces desde arriba. Y luego, a continuación, ya que no llegamos al lance, pues bueno, aprovechamos un poco el barco cebador para colocar bien las posturas y a la vez con el dron grabando desde arriba para controlar todo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y nada, vamos a ver que parece buen pez. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Yo todavía no me lo creo. Estábamos bromeando que era un esturión porque a mitad de camino ha saltado y aquí lo tenéis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!